Amigos de Revista Influencer, bienvenidos, bien llegados, bien aterrizados a otra historia más, a otra anécdota más, a otra plática más, pero no cualquiera, porque el día de hoy tenemos un invitado fabuloso, fantástico, ahorita se los presentamos, pero antes que cualquier otra cosa, recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Revista Influencer, también recuerden dar like, etiquetar, compartir, dejarnos sus comentarios, los vamos a ignorar, pero no, no es cierto, aquí los vamos a contestar a todos. Saludos a los que están completamente en vivo en estos momentos, en Twitch, en YouTube, en Facebook, en TikTok, gracias por estar con nosotros, yo soy Alex Aguilar, y aquí comenzamos una nueva aventura en Revista Influencer, porque el día de hoy tenemos, mira, es actor, es conductor, es empresario, es modelo, es trotamundo, bueno, y además es amigo de casa, Federico Díaz, bienvenido. Gracias, qué gusto, qué gusto, qué gusto verte, qué gusto estar aquí, y poder compartir un rato con el público influencer. Oye, no, al contrario, esta es tu casa, Federico, es más, tu celular está conectado aquí. Puse el celular en vivo también y le avisé a mis seguidores para que podamos compartir con más gente la plática, así que feliz. Que además, tienes un millón de seguidores. Diez años me tardé con esa cuenta, ¿no? O sea, sí hay un trabajo diario ahí de quema pestañas, o sea, con el teléfono. Justo, a ver, como manual de creador de contenido, como manual de influencer, ¿qué has hecho tú para que tus redes crezcan? Porque así como tú dices, llevo 10 millones en, digo, un millón en 10 años, hay personas que pueden tener los mismos 10 años y que llevan 50 seguidores. Sí, o en año y medio, un millón, tres, dos millones, porque ahora nunca se sabe cuándo se disparan las redes. Y también los algoritmos están como muy raros, a veces están muy lentos, a veces están súper rápidos. Con una noticia y con cualquier cosa, no sé, pasa, yo no termino de entender el algoritmo. Por la duda yo ando ahí, con el paso firme para que no decaiga nadie. Es que va cambiando. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando surgió TikTok? Que decían hay que subir al menos tres TikToks al día, ¿no? Y algunos que se fueron al cielo subían cinco o seis TikToks al día. En Instagram también hubo un momento en el que tenías que estar subiendo Reels. Ahorita ya era como la onda subir Reels o algo que genere permanencia en el usuario, carruseles, copies largos para que la gente se quedara mucho tiempo viendo. Y era publicar, publicar diario, si no había cierto tipo de penalizaciones. Ahorita al revés. O sea, como que meta, llegó un punto en donde ya está saturado de publicaciones que ahora te recompensa si no subes diario, si vas dejando ahí ciertos espacios, pero para estarle adivinando, mano. No, ya a veces decían, bueno, no, hay que subir posts todo el tiempo y complementar con historias. Y después, no, los posts no funcionan, un post semanal y historias todo el tiempo. Y ahora los Reels, y ahora nos tienen ahí como trompo. Pero realmente son nuestras cartas de presentación, nuestra comunidad. También es parte del agradecimiento que le damos a cualquier proyecto que hacemos o cualquier cosa. Tener esa comunidad ahí latente de lo que uno hace es valiosísimo. Y también nosotros somos parte de cuantas comunidades. Porque toda la gente que nosotros seguimos en las redes, compañeros del medio, o diferentes rubros que nos interesa seguir, hacemos parte de esa comunidad y sabemos el valor que tiene de un buen contenido. Porque cuando no nos dan buen contenido, les metemos un on-follow increíble y vaya a Dios. Entonces sabemos perfectamente. Bueno, uno que es sano, ¿no? Uno que es seguidor sano, ¿no? O sea, ya no te ofrecen un buen contenido, bueno, vaya a Dios. Pero hay otros que, uy, ya no sirves para nada. Ah, no, no, no. Es tóxico no. Decíles a quién sí, a quién no. Andar de tóxico ahí, no. Nunca has sido tóxico en tu vida ni en relación a los demás. Sí, pero no en las redes. Cambiamos en otro ámbito. Oye, Pedro, justo en las redes, ¿cómo te llevas con tu audiencia? Porque veo que tienes un millón de seguidores y haces en vivos, haces transmisiones. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas con ellos? Pues no hago tan seguido vivos, la verdad, por falta a veces de tiempo de estar viajando y eso. Pero me encanta poder estar pendiente de lo que pasa y de lo que les gusta y de poder compartirles. Y no de la mamonería, estar mostrando todo el tiempo el mejor estilo de vida, porque es muy cansado y no es real, aparte. Pero las cosas que son motivadoras y que son inspiradoras, como a mí me inspiran muchas cuentas de Instagram para seguir adelante, para crecer, para tener diferentes ambiciones, para tener otras metas en mi mente. Quiero ser esa persona también para la gente. Quiero ser aspiracional, no quiero ni mala onda, ni me van a agarrar en las historias llorando porque tuve un mal día. Si lloro, apago el teléfono. Y al otro día les cuento, bueno, ¿cómo están? O sea, eso de agarrar de psicólogo la pantalla, no, no, no. Hasta ahora, a lo mejor un día me voy llorando por ahí, que a mí me parece, pero hasta ahora no lo usé de psicólogo. El Instagram así de, quiero contarles que hoy, no, porque, no sé, no me siento tan cómodo con esa, con esa parte siento que el mundo necesita mucho más inspiración a yo alimentar con problemas que tenemos todos a veces que tenemos que resolver. Lo resolvemos y seguimos adelante mostrando cosas que inspiran, ¿no? Sí, claro. Porque además, mira, por ahí yo escuchaba y leía que justo la manera de hacer clic con la gente, con el público que te ve a través de tus redes, es comportarte y mostrarte de una manera natural y real, ¿no? Entonces dice, todo el mundo está acostumbrado a mostrar la mejor parte de su vida en las redes sociales y muy pocos se atreven a mostrar la otra parte. Y los que lo han intentado y los que lo han, se han arriesgado a abrir esa parte, les ha ido muy bien. Claro. Pero el problema es, ¿hasta dónde pones un límite? Porque de repente ya abriste tu relación, abriste tu vida, abriste tu casa. Claro. Y ya se vuelve una exigencia de queremos más y queremos más. Y se van metiendo, metiendo, metiendo. Entonces, ¿hasta dónde paras? Es un gran riesgo. No, yo lo que siempre he hecho desde la época de Facebook y de Twitter antes de... ¿Twitter, eh? ¿O no? Ya lo cambiaron, ¿no? La hora se llama X. X, ándale. Está muy porno. Bueno, de esa época, yo no ponía donde estaba ubicado hasta después de irme del lugar. Porque también es... No, es una garantía de seguridad. Yo muestro muchas cosas, o sea, no muestro, o sea, dentro de mi casa, o cosas muy personales, momentos muy personales, tampoco, ¿no? Pero en las locaciones donde uno está, trato de mostrarlas cuando ya me fui, porque al final tampoco queremos ser herramienta y caer en la boca de una mala situación. Y estamos extremadamente expuestos. Entonces, yo creo que le pongo, a mí, en mi manejo, le pongo un poquito el límite a eso. Porque esa parte sí le tengo un poquito de cuidado. Oye, ¿y cuánto tiempo pasa en redes? Porque de repente... No, ni me pregunte, me da pena. No, es que te lo dejo porque se vuelve adictivo esto. No, pues abro el ojo y en la mañana después de hacer pipi, miro en la pantalla a ver qué pendientes hay y qué pasó en el mundo. Si hago pipi primero, no me lo aguanto como mucha gente que nos está viendo, que está en la cama así. Así o sea, pipi ya está en Instagram, ya puso 10 likes, distribuió una historia y no hizo pipi. Hay que hacer pipi en la mañana porque es una cosa física, ¿no? Sí, es necesario. Es necesario, joven. Es necesario, muchachos. Así como comer es necesario también hacer del baño. Es importante porque hay gente que no lo suelta. O sea, hace ratito yo estaba desesperado porque vi que... Es más, aquí a punto de entrar ahorita a revista. De repente vi que una camioneta estaba parada a media calle. Y yo así como que dije, bueno, estoy esperando a que pase alguien o qué. Entonces le aventé las luces como... Que andaba en las redes. Y nada, toqué dos veces el claxon y nada. Entonces yo dije, oye, no habrá pasado algo, se desmayó. Que salgo de mi carro, me asomo. Y andaba en el teléfono. Y en el teléfono. Sí, no está impresionado. Le tocó en la ventana y se espanta así todo. Le dije, brother, avanza. Llevamos 20 meses esperando. Y arranca, pero dije, imagínate que yo en buena onda le dije, avanza. Pero llega ahí un malandrín. O sea, es como de... Hay que estar pilas, pero no hipnotizados con esto. Bueno, para mí no es muy lejos. El jueves pasado en Miami me chocaron de atrás. Y fue porque iba en el celular la chavita que iba manejando atrás mío en downtown Miami. No me enojé ni nada porque, o sea, yo no me enojo con esas cosas. Nada más me asustó y, ¿sabes? El jalón que te pegan de atrás. La defensa, hay que cambiarla. Lleva ascensores. Sí, sí. Todo un rollo. Pero ya está. Es que, perdón. Y no sé qué. Es que me distraje. Seguro. O sea, no le dije. Ibas en el celular. Pero me distraje y me hablaba así con el teléfono de la mano. Sí, ibas ahí hace dos minutos. Exacto. Y le dije, mira, si ibas en el celular o no, lo que sea, vamos a resolverlo rápido porque en realidad eso afecta el seguro de cada uno. En Estados Unidos, así sea un llegue cortito, te afecta el seguro y te queda un registro y te quita el valor al auto. O sea, muchas razones. Pero el comentario es, ¿y va en el celular? Y lo hemos hecho todos. Sí, claro. Entonces nos puede pasar a todos. Entonces me puse en el lugar de ella. Yo he estado muchas veces que estoy en el celular y casi, 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 casi le doy el besito de atrás a alguien. Sí, sí, sí. Y por suerte tengo ahí y el ojo me dio. Entonces me sentí como en sus zapatos un poquito y le dije, no te preocupes. O sea, no fue demasiado. Pero estamos todo el día en el celular, todo el día manejando, todo el mundo contestando. O sea, el que diga que no, yo lo suelto para las vías rápidas, pero en el tráfico lo agarro. La verdad. Y qué pena. No lo hagan, pero lo hago. No, en realidad es una confesión que no nos hace sentir cómodos ni a gusto, pero porque sabemos que todos lo hacemos, pero no está bien. Y de hecho, así como lo hacemos en el tráfico, lo hacemos en todas partes. O sea, seguramente te ha pasado. A mí me pasa que voy a subir algún contenido a alguna de las redes. Y entonces digo, voy a subir un TikTok o voy a subir un reel de Instagram y me meto a la red y me aviento dos horas scrolleando y después, ¡ah, que iba yo a subir! O sea, es sumamente adictivo. O sea, de verdad es sumamente adictivo y que digo... No, y hay buenos contenidos. Hay gente que sabe entretener muy bien, que ha encontrado un nicho o hemos encontrado de alguna manera todos un nicho de entretener. Y hay gente que no se dedicaba a esto como nosotros, que nos dedicamos hace tantos años a los medios, y encontró una ventana súper positiva de expresarse, de generar dinero, de muchas cosas, y entretienen. O sea, yo soy consumidor de esa nueva generación del mundo de las redes sociales. ¿A quién sigues, Federico? Así que digas, sigo esto porque me encanta lo que hace. Sigo a mucha gente que me gusta. No se me ocurra ahora quién nombrar, pero sigo gente relacionada a las actividades que a mí me gustan, ¿no? De los deportes, del medio del espectáculo, pues muchísimos compañeros. Si no me van a dejar de seguir, los cabrones, los tengo que seguir a huevo. Pero muchos amigos de actores y... O sea, amigos que la verdad conozco en persona también y que tengo... O sea, el interés es saber cómo están. Y al final me pasa muchas veces que te encuentras con gente después de muchos meses que no ves a la gente y parece que la viste ayer por el tema de las redes. Entonces al final tiene una conexión bastante positiva que no te hace alejarte de la gente. Y que sí puede generar conflictos, ¿eh? Así como antes era así de... Felicitabas a alguien por su cumpleaños, pero no le ponías una felicitación en Facebook y era como, ah, no me felicitó. Bueno, ahorita... Aunque le llamaras directo. No, no, no. Pero si no lo ponías en Facebook, no valía. O sea, nunca felicitaste. Bueno, y hoy pasa en Instagram. O sea, si no le pones a tu amigo una historia de Instagram con el pastelito, la musiquita y todos los juguetes que te da Instagram, no lo felicitas. Pero simplemente seguir. O sea, cuando tú descubres que alguien que se supone que es tu amigo, o sea, no te sigue, es ofensivo. O sea, es como... Es como, no te interesa lo que yo hago. Y entonces a lo mejor a la otra persona es como de, güey, si eres mi amigo, pero tal vez lo que tú generas de contenido no me... Pero no sé, no sé, no cae bien. Pero exacto. No cae bien. No sé por qué. No, no, no. Y me hago cargo. No es fácil de digerirlo. Ah, no, yo dejo de seguir. Claro. Claro. A mí también me ha pasado que de repente descubro que... ¡Ah! No me sigue. Un follow. Nada más por... Sí, sí, sí. O sea, sí es como complicado. Pero bueno, Federico, gran introducción que tuvimos acerca de las redes sociales. Que no, bueno, estamos en influencia. Claro. Nada más cercano a lo que... Pero queremos saber... Somos chismosos, Federico. Aquí queremos saber de ti, Federico. A ver, cuéntame. Vámonos hasta Uruguay. A ver. Naces en Uruguay. Sí. Y ahí te surge el amor, el cariño a los medios, a la actuación, o en qué momento se despertó. Yo estaba muy chiquito, me mandaron a estudiar a mis papás a Estados Unidos, volví a Uruguay, como a los 16, 17... Bueno, no tan chiquito, pero bueno, chico para... Ajá. Y un fotógrafo me hace una prueba de una foto porque estaba buscando... La empresa McCann Erickson estaba buscando la imagen para el refresco más importante del mundo. Cola, ¿no? Podemos decir Coca-Cola. Es nuestro patrocinador, de hecho, está... Entonces me dice, Fede, están buscando a X persona de este perfil, dentro de gente que en ese momento era como conocida en el mercado, en Uruguay, en Chile, en Argentina, como en la parte del sur. Pero quieren la prueba de la acción para poder tener como la guía. Sí. Esa fue la foto de la campaña cinco años. Me tardé cuatro minutos en hacer esa foto de prueba, la presentó y la compañía McCann Erickson dijo, él es. Y me agarró de sorpresa. Entonces me generó muy joven, pues, estar muy expuesto en espectaculares por todos lados, en los refrigeradores, en los supermercados, en una campaña... O sea, donde fueras, estaba tu rostro. No, y encima era un año de contrato. Ok. Y yo decía, esto está padrísimo, buena lana, con imagen de Coca-Cola en todos lados, o sea, ¿no? Y joven. Y joven, y dije, no está increíble. Y me empecé, me empecé como a... Sí, voy a trabajar un poco con... Ni pensaba ser actor todavía. Voy a trabajar un poco con mi imagen, está padre esto. Ajá. ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, sí, sí. Otro represo, ¿sabes? Pepsi, tú también, que es fórmete. Exacto. Entonces, como al año que hicieron renovar, al final tuve cinco años realías y contrato con Coca-Cola y eso, y estaba chico y después me empecé a empapar y a estudiar actuación, comunicación y eso y me empecé a meter más en lo que es la parte de medios y también modelaba mucho de joven. Hacía muchos... En esa época se hacía muchos comerciales de televisión en Uruguay y eso. Pero no entendía hacia dónde iba yo. Pues estaba viendo si iba a ser arquitecto, ya había terminado, ya había hecho el high school, ya había... si iba a estudiar, no sé. Y al final hice lo que más me gustó y que me lo he aplicado en toda mi vida, que estudié relacionista público. Para mí las relaciones humanas son súper importantes y me encanta, porque al final yo con las relaciones hago todo en la vida. Las relaciones es lo más importante, llevarte, entender, leer a las personas, poder comunicarte, poder vender lo que sea. Entonces, me sirvió mucho para entrar a los medios, me empecé a desenvolver muy bien y empecé a estudiar, me mudé a Buenos Aires, que es lo más cercano que tenemos, grande, enfrente... ¿Qué edad tenías ahí? Pues yo creo que 17 y casi 18 o algo así. O sea, ¿ya habías terminado de estudiar relaciones públicas o estabas estudiándolas? Estaba. Y me puse en la Universidad de Buenos Aires a estudiar relaciones públicas y a trabajar con la parte de medios y a estudiar teatro en las noches. Estudiaba teatro en el Teatro Rojas de la Ciudad de Buenos Aires, que era el mejor teatro donde te preparaban así. Y estudiaba, o sea, hacía tres cosas. O sea, estudiaba la carrera, estudiaba teatro y estudiaba y trabajaba en la parte de medios. Ok. Entonces, este... Y bueno, después sale la oportunidad con mi manager de Argentina de moverme a México. En el 2000, 2001, creo, no sé. Y bueno, ya tenía yo la imagen de Coca-Cola, había hecho esto en Argentina y el otro allá, y aquí, acá, y allá. Entonces tenía como que un poco de... Ajá, sí, sí, algo. De algo de decir, bueno, voy a México. También todo el mundo en Latinoamérica, y más en esa época, México siguió siendo la plataforma más importante de habla hispana. Sí, sí, sí. Y hablamos perfectamente. Pero en esa época estabas hablando de la época de oro de Televisa, de Azteca, de las marcas más importantes. Entonces, dije, ¿por qué no México? Y me vine a México con una agencia de modelos acá, y empecé a trabajar. Y entre medio que yo estaba viviendo aquí en México, yo viajé a Uruguay, y quedé como conductor de E-Entretainment Television para Latinoamérica. Y empecé a viajar viviendo desde México, a hacer un programa de llamada Wild Donuts. Claro, sí, 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 por supuesto. Y estuve cinco años siendo presentador con Aureli Rodríguez de Wild Donuts, en la época de oro de Entertainment Television. Entonces, como que nunca enganchaba proyectos muy largos de novela acá. Sí hacía campañas y cosas acá. Dice, todas las marcas había así por haber. Pero estaba yo de güero, sin barba, soy otra persona. Acá está el papá de lo que era Federico. Hola, soy el papá. Y en breve el abuelo. Pero bueno, me fui transformando. Pero googleen. Entonces, México me abrió una gran oportunidad. Y encima, geográficamente, para mí era mucho más cómodo viajar para el mundo. Desde México. Desde México que en Sudamérica. Entonces, México fue mi base, fue mi hogar. Me abrió oportunidades. Y a partir de eso, pues, también yo podía viajar en muchos más proyectos por el mundo con I. Oye, ¿y aquí a dónde llegaste a vivir? O sea, cuando llegaste a México y te encuentras con este monstruo. Llegué a un hotel en Polanco porque, o sea, no sé, llegué porque era como el nombre que uno escucha. Polanco. Todavía no sonaba tanto ni la Condesa. No sé, estábamos hablando. Sí, o sea, existía. Pero no estaba tan de moda como es hoy en día. No, no, como hasta ahora, sí. Entonces, era como, Polanco. Llega a Polanco, que ahí estás tranquilo. Entonces, llegué a un hotel y dije, bueno, sí, esto es muy bonito. ¿Para qué me tengo que poner a generar? Sí, claro. Y era la época de la Guía Roji. ¿Se acuerdan de la Guía Roji? Sí, el librote ese donde los mapas. O sea, tú pones un pie en México y tienes que agarrar una Guía Roji para moverte en la ciudad porque la ciudad es gigante. Y entonces agarras la Guía Roji y hacía... A ver, la calle tal. Calle tal. Y el mapa 45C. Y ahí tenías que estar ahí a ver. Sí, pero podías tener la misma calle en otra colonia. Sí, claro. Entonces, moviéndote, también entendiendo la ciudad, me fui adaptando y fui empapándome mucho. Yo me siento muy mexicano hasta la fecha porque me empapé mucho con la cultura en México. Ahora hablo un poco más Miami. Llevo 10 años en Miami. Sí, lógico. Pero yo como me fui a Miami hace 10 años después de estar acá tanto tiempo, me fui súper chilango así. Pero, o sea, todo. O sea, costumbres, mi acento, todo. Y me fui a hacer dos novelas a Miami y después ya me quedé en Miami. Pero México fue una... Pero aquí en México, según yo, estuviste desde Mujercas de la Vida Real hasta telenovelas y... Sí, hicimos varias. Hicimos varias participaciones muy buenas en Televisa. Hice Las Juanas también cuando me pasé a Ted Azteca. Y a la vez iba tratando de agarrar proyectos acá para animar mi imagen de México mientras estaba con lo de ahí. Porque lo de ahí fue bastante exitoso y largo, ¿no? Y fue, en su momento, Wild Dawn fue un marrazo. No, teníamos unos puntos de rating en Latinoamérica impresionantes. Y sumado a que cuando no grabábamos nos llamaban las marcas en Latinoamérica para ir a hacer imagen y activaciones, ¿sabes? Porque aparte si era un programa, o sea, justo como lo dice el título... Yo hacía el normal, el fresa. Sí, sí, sí. No, había otro que era... Porque había uno que era el naked, el wild dawn, el americano que era... Sí, no, pero de todas maneras, Wild Dawn sí era como picantón. O sea, no era un programa fresa, fresa, fresa. O sea, era picantón. Sí tenía como mucho esta parte como de moda y fashion y eventos. Sí, y mucha fiesta. Mucha fiesta. Y destinos. Exacto. Pero justo el hecho de que los veíamos que se iban de viaje a un lado, a otro, que estuvieran en los mejores eventos. O sea, que te abría esas puertas a algo que nosotros solamente sabíamos que existía porque lo veíamos en gente de Reforma, ¿no? O sea, y de repente verlos a ustedes metiéndose en todos lados era como esa puerta que uno quería tener para... ¿Qué hay ahí, güey? No, yo cuando te digo, cuando conduje ese show, después ese otro dentro de la cadena también, pero yo me sentía que estaba viviendo mi sueño como presentador porque yo quería un programa de viajes en mi vida. Porque cuando estás chavito, lo único que quieres también es viajar, conocer el mundo. Sí, sí. Ahora ya estamos más grandes y ya hemos viajado y conocemos, seguimos viajando y me encanta viajar. Es parte de mi vida, pero en esa época una sed de... y fuimos a Finlandia y al sur de Italia y a África y a Islas Galápagos y a lugares que dices... Hoy pienso y digo, wow, lo que viví a los veintipico de años, gracias a esa cadena, es impresionante. ¿Y alguna vez te pasó algo así muy loco? Así que dijeras, puta, ¿esto estuvo fuerte? Eh, muchas cosas. Con la gente. A mí nos tocaba cubrir muchas fiestas y cosas en los destinos y la gente veía el micrófono de ahí y se volvía loca. O sea, y aparte, y siempre fue muy ligado a Hollywood. Sí, claro. Veían el micrófono ahí y era como... Llegó Hollywood. Y de repente, Wild Dawn era una marca muy fuerte. Entonces la gente venía, yo estaba presentando y venía y te agarraban todo, hasta el apellido, viste, pues estaban con unas copitas en el... Estaban en la fiesta, sí, claro. Y, no, cosas, cosas divertidas, cosas divertidas. Pero fue una gran etapa. Fueron cinco años mientras estabas coincidiendo con México haciendo cosas también de este lado. Acá, sí. Y modelando, porque también las marcas, yo trabajaba mucho acá como modelo también. Ahí en ese momento, me imagino, no tenía... El joven Federico no tenía ni la menor idea del empresario en el que se iba a convertir. O sea, ahí estaba viviendo nada más la vida salvaje de la conducción, la actuación, el modelaje, el viaje. O sea, era vivir el sueño. Sí, pero igual siempre fui medio biznero, ¿eh? O sea, me encantaba, y me sigue encantando, la cámara, me parece que comunicar, conectar con la gente y la responsabilidad de entretener. A mí me encanta entretener. Yo siento que soy un entretenedor de naturaleza desde que soy muy chico. Me encanta, pero también me encanta producir. Hoy en día soy mucho más productor que estar frente a cámara con la empresa que tengo en Miami. Y hacemos muchas cosas. Hasta música te metiste. En una época, sí, sí, sí. Pues yo no cantaba muy bien. Metimos dos canciones en radio que sonaban durísimo. Pero si no fuera por esas consolas que suben y bajan todo... Yo soy de regadera que me eché el brinco. Pero ahorita el autotus resuelve todo, ¿eh? Todo, todo. Y resuelve todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Exacto. Pero no me quería... En esa etapa sentí ganas de hacerlo, me saqué la espina, tuvo éxito dos, tres canciones que metimos en un dueto que armamos cuando estábamos yendo a Miami, que estaba en parejo con una novela. Y... Pero no me quedé con las ganas. Yo no me quedé con las ganas de nada. Yo no me quedé con las ganas de nada personal, de nada laboral, de nada. Lo que se me ocurra que pueda hacer y que sienta que me va a hacer bien, lo voy a hacer. Y esto es increíble. O sea, porque al final del camino es... El arrepentimiento no llega por cosas que hayas hecho, sino por lo que no te atreviste a hacer. Exacto, exacto. Y aparte, así como tenemos muchísimos éxitos y aciertos, tenemos tropezones y decisiones que dices... Pero todo tiene un aprendizaje increíble. Increíble, increíble. Así que me encanta el camino recorrido hasta ahora y estoy con planes de recorrer mucho más y con cosas muy padres que están viniendo también. Y a ver, termina esa etapa aquí en México porque ahí es donde ya te mudas a Miami con estos proyectos que ya tenías. Bueno, me llevo a Telemundo a hacer una novela, después me quedé haciendo otra novela más y... No, Entremedio hizo un reality show que salí segundo para Univisión. ¿Qué reality era? Jugando al amor, que era como un gran hermano y lo grabamos en Acapulco. Y salí segundo y éramos todos chavos atrás del amor de una chava. Ok. Ahí metas a Google, se me quedan. A los besos. O sea... Jugando al amor fue un reality que hizo Univisión que tuvo mucho hal en Estados Unidos y se grabó en Acapulco, México. Ok. Y la producción fue acá, pero fue para Estados Unidos. Pero un grupo de jóvenes peleando por el amor. Éramos 20. ¿20 hombres peleando por el amor de una mujer? Ella iba eliminando, sí, por el amor de una mujer. Y es segundo, ¿eh? Casi, casi cae. ¡Casi cae! ¡Casi! Casi la convenzo. Por poquito. Se quedó a... Pero mientras probó. O sea, ella probó, probó, probó. Esta reality pasó de todo. O sea, de todo. Muy, muy padre. La verdad que una producción de esas épocas de Univisión. Pero ahí no había como ese rollo de encierro o sí también te cerraban. Sí, no salíamos de la casa. O sea, estaban los 20... Bueno, no salíamos de Acapulco. Estábamos también como con algunas actividades afuera, pero en realidad todo pasaba en una casa de las brisas. Ok. Y entonces, ahí era todo el reality, la dinámica. Y me imagino que cada quien tenía que tener algún date con la chica. No, exacto. No, pasaban muchas... Pueden verlo. Los capítulos están ahí en YouTube, los tíos de Univisión. Y fue muy divertido. Y también fue otra puerta que se me abrió llegar a segundo lugar en Univisión. En Estados Unidos en ese momento. Y fuimos a hacer promoción. Y ya sabes, lo típico de Miami de esa época. Y Don Francisco y todos esos programas que existían. Entonces, pues Miami me fue como entre una cadena y otra jalando poco a poco. Y bueno, aquí llevo 10 años. Es que los realities abren muchas puertas. Muchísimas. O sea, y cuando lo sabes explotar y lo sabes aprovechar. O sea, aquí lo vemos. O sea, aquí hubo un talent show llamado La Academia, que seguramente lo has escuchado. En el cual... Bueno, Carlos Rivera salió de ahí. Carlos Rivera, Jair salió de ahí. Y Jair quedó en cuarto. O sea, Carlos Rivera al final sí ganó su versión de La Academia. Pero Jair quedó en cuarto. Y ahorita Jair está súper vigente. O sea, en un Big Brother que tuvimos aquí, creo que fue el segundo Big Brother, estuvo Poncho de Nigris. De ahí surgió Poncho de Nigris. Y hasta la fecha se ha mantenido vigente por más de 20 años gracias a un reality show. Entonces, ahorita, justo que acabamos de terminar esta casa de los famosos, que fue un éxito. Que fue un trancazazo. Hasta en Miami se escuchó mucho de la casa de los famosos. O sea, a Wendy Guevara ya le cambió la vida para siempre. No, no, no. Increíble. Y seguramente a este Team Infierno que se armaron, Mayer, Denigris, Nicola. O sea, se les va a cambiar la vida por completo. Viene un boom tremendo que si lo sabes aprovechar, tú lo sabes. Claro. Que si lo sabes aprovechar, te da escala para llegar a donde quieras. Sí, y aparte llegar así a la gente y sobre todo, no solo entretener, sino también que la gente se sienta identificada. Yo creo que el que gane una chica trans abre muchísimas puertas. Va a haber, esos son niveladores sociales que generan que haya menos agresión en nuestra sociedad. Porque en las familias que a lo mejor no está todavía la información correcta, si tiene un integrante trans, un integrante gay, lo que sea, y no tiene la información correcta, estas cosas les hacen alivianar un poco los pensamientos de rechazo. Y decir, es mi hijo, es hijo de Dios. O sea, lo traje a esta vida. Yo no puedo rechazar un hijo porque quiera acostarse con alguien del mismo sexo o porque quiera transformar. Es su cuerpo. Ojo, somos individuos. Nuestros papás nos aman si nos adoran y yo los amo y los adoro a los míos también. Yo no dejo de ser individuo. Yo en mi vida, un papalote. Entonces, y yo creo que el mundo tiene que ser así. Nos pueden dar guías, pero ser quien quiera ser en este mundo es lo más importante. Entonces, que una chica trans haya decidido ser mujer, convertirse, ponerse dos bubis, meterse en la televisión y hacer esto que hizo, me parece que es un cachetazo de educación que nos hacía falta. Y que honestamente, sé que falta muchísimo todavía. No es como para cantar victoria. Pero creo que sí, sí es un termómetro bastante importante. El hecho de decir, una mujer trans ganó un reality show y de los más importantes de los últimos tiempos. Porque esto hace 20 años era, no había manera. O sea, no había manera. Inclusive, simplemente una persona homosexual en la televisión tenía que esconderlo. O sea, tenía que decir, no, no soy, no soy, no soy. Porque si no, iba a haber rechazo. Porque si no, habría mucho riesgo de que los fans ya no lo quisieran. O ya no las chavas. Bueno, yo tengo un caso más personal que el mío. No hay. Yo estuve mucho tiempo no contando esa parte cuando decido, pues nada, ser quien quería ser. Y es lo que estás diciendo. Hay muchas veces que dicen, no, me voy a perder proyectos. Yo me acuerdo también que estaba como en esa transición y estaba con una novela firmada. Estaba con otro proyecto en Puerta Muy Padre. Y al final no quieres rechazar el trabajo. O no quieres que la gente te rechace. Entonces tienes un proceso ahí de manejarlo. Oye, pero en tu caso, por ejemplo, ¿tú ya lo sabías desde siempre? ¿O fue algún momento en el que dijiste, tengo dudas, quiero experimentar? ¿O simplemente fue un rollo de decir, este es el momento? Yo siempre desde muy chico sabía que ahí andaba una cosa dando vueltas en mi cabeza. Pero yo las mujeres las amo hasta la fecha de hoy. Y estuve en relaciones súper importantes en mi vida y con una química increíble. Y hasta la fecha trabajo en mi empresa. Tengo muchísimas influencers, muchísima gente del medio que trabaja con One On One, la empresa que tenemos en Miami. Y estoy todo el día rodeado de mujeres. Y me encanta porque me encanta. Me parece súper importante la mujer en nuestra sociedad. Y me parecen súper sexys. Pero al final si tú sientes más química con alguien de tu misma energía, con tu mismo sexo, tú tienes que hacer lo que te dije hace unos minutos. Hacer lo que te pegue la gana. Lo que sientas. O sea, si no te dejas de respetar. Entonces yo entendí que yo quería darle la prioridad en todos los aspectos de mi vida. En el trabajo también. Yo he rechazado muchos proyectos que si hubiera estado más chico hubiera dicho que sí. Yo aprendí a decir no en muchas cosas. Porque no todo es dinero. No todo es conformar a la gente. No todo es hacer felices a los demás. Entonces entendí que hay cosas que las hago porque me da la gana. Hay cosas que las hago por dinero de trabajo. Y hay cosas que ya no hago porque tampoco me da la gana. Y hay cosas que no quiero perderme porque no me da la gana perder. Entonces empiezas como es generoso egoísta porque me estoy ocupando de mí. Les dije que siempre hay algo que aprender. Siempre. Y esto yo creo que es de las cosas más importantes. El aprender a decir cuando quiero algo tengo que atreverme a hacerlo. Sin importar las consecuencias. Sin importar el que dirán. Sin importar el que va a pensar nadie. O sea hazlo porque a ti te nace. Porque a ti te late. Y en mi parte sexual yo me creo hombre. A mí no me vas a dar en tacones nunca. Y respeto quien se quiera subir unos tacones porque tenga esa parte femenina más despierta. Porque todos somos diferentes seres humanos. Todos sentimos cosas distintas. Y yo respeto a todo el mundo porque me encanta que me respeten. Y a mí me encanta ser hombre. Me encanta ser Federico y tener barba y ser hombre. Y soy gay. Entonces y soy feliz de la vida que tengo y las decisiones que he tomado. Y no me da vergüenza nada. Soy súper orgulloso de quien soy. De todo. Oye entonces nadie mejor que tú pueda respondernos esta duda Federico. ¿Qué? ¿Con quién se puede tener una relación más fácil? ¿Con una mujer o con un hombre? No. ¿Para ti quién se te facilitó más? Porque son caracteres totalmente diferentes. Pues es mucho más costosa la de la mujer ¿no? Hay que gastarle mucho dinero. Hay que invertirle. Hay que invertirle. El hombre va más parejo. No. Yo creo que son muy diferentes. Yo no compararía. Yo siento que la energía de dos personas del mismo sexo queriéndose, deseándose, apostando, es muy distinto a una relación heterosexual donde tenemos muchísimas cosas sociales alrededor más fuertes. donde existe también esa pasión, ese crear una familia quizás, o esa maravilla que tiene una relación heterosexual de convertirse en padres si lo desean. Entonces tiene mucha magia. No sé, son dos películas muy distintas. Que hay cosas que extrañaría y que me encantaría que se pudiera, me encantaría poder tener, o sea, la vida que tengo, pero también que exista la posibilidad que esa pareja de gays o lo que sea puedan también ser padres. O sea, y al final es la mujer la que tiene esa magia, la que Dios la mandó con esa magia. Entonces, yo tengo 46, no soy padre y eso todavía me da vueltas en la cabeza. ¿Tú sí quieres ser papá? En algún momento lo, sí. ¿Y ahorita tienes pareja? Sí. O sea, estable, así de sí. Hace dos años, sí. Ah, o sea, ya es muy estable. No te lo voy a traer a cabo, habla inglés nada más. Ah, te lo agarraste ya de allá, gringo, gringo. Oye, ¿y cómo lo conociste? En Miami, con amigos en común y en el gimnasio. En realidad, sí, lo conocí en el gimnasio. Buen gancho, buen gancho. Y antes estuve con alguien de acá de México, yo venía mucho y estuvimos otros dos años con alguien de acá de México, arquitecto. Pero a mí me gusta estar en pareja, yo soy mejor de a dos. Estuviste, no sé si casado, pero sí mucho tiempo con Liz Vega, ¿no? Con Liz tuvimos una relación como de tres años, de novios, que la pasamos increíble. Estábamos bien loquitos los dos, pero es una chava muy talentosa, muy sexy. Y decidimos casarnos, sí nos casamos, y nos peleamos luego, luego. Y no sé, fue toda una historia ahí, una cosa mediática así un poco mal manejada. Y no porque, a ver, yo no tenía que tapar nada a nadie, porque yo estaba feliz en ese momento con Liz. Yo no, o sea, feliz. Liz es una súper mujer, así como estuve con mis otras novias. En cada etapa fui muy feliz con lo que decidí. Pero no estábamos ni preparados para una boda. Pues estaban chavillos, ¿no? ¿Cuántos años? ¿En 2007? No sé, entonces mucho. Sí, sí. Estábamos bien chavitos, muy mediáticos los dos, haciendo mucha televisión los dos. Yo con lo de I en Latinoamérica, haciendo también una novela acá. Ella con lo que había hecho de una película de New York, que había hecho no sé qué teatro. O sea, como que estábamos muy mediáticos acá en México. Y bueno, nos casamos, ¿sí? Next. Otro tema, joven. Le mando un beso, la adoro, la adoro. Pero bueno, son todos... No, pero es que está bien porque justo esas decisiones te van marcando y te van haciendo aprender. O sea, porque al final es... Nos alocamos, lo vivimos. Sí. Pero ya después dices, ok, nos equivocamos. Pero esa experiencia, ese aprendizaje sí te hace crecer. Y dices, ok, ya no vuelvo a cometer un error así tan rápido. Y que ni siquiera es que se consigue un error, pero es un aprendizaje. O sea, y eso... Y aparte le tengo mucho cariño como ser humano. Olvídate de cada cual cómo vive la vida o qué decidió hacer. O yo, si decidí lo que decidí. Ella fue muy educada cuando a los medios se le fueron encima. Oye, Federico dijo que era gay, no sé qué, y todo eso. Entonces, yo siempre fui muy educado con ella. Yo respeto mucho la gente que se tomó el tiempo de compartir un espacio de mi vida en mi camino. Bueno, entonces, también quiero lo mismo. Porque yo, el compartir etapas con otras personas, dediqué tiempo de mi vida. Y eso tiene un valor enorme. No, claro. El tiempo es solo líquido. Entonces, cada persona que compartió etapas de mi vida, yo le tengo un cariño en algún punto a esa gente. Porque le dedico tiempo a Federico, ¿no? Y justo, Federico, cuando tú te metes en internet a buscar a Federico Díaz, aparece... No lo hagas. Todo es todo lo de la revista. No, no es cierto. Aparece justamente el one-on-one, aparece el fashion and art, aparece tu carrera. O sea, hay un currículum completo ahí de todo lo que has hecho, las producciones en las que has trabajado. Aparecen un montón de cosas. Evidentemente, todo este rollo de Liz, del escándalo y de cómo se le fueron encima a Liz Vega con el tema de te engañaron y te sientes traicionada. Un ataque feo. Pero uno de los temas también importantes que aparecen ahí es que tuviste una relación con Ricky Martin. A ver, ¿cómo lo llamamos eso? Eso, en el 2012 yo me estaba yendo a Miami. Y en el 2012 yo me la pasé yendo mucho también a Nueva York y viendo mucho a Ricky. Estaba haciendo Evita. Y yo no había hablado de mi parte sexual. Y nos agarró también un paparazzi saliendo a Nueva York del teatro. Entonces, salió acá en todos los medios. No era una relación estable, pero sí tuvimos algo de un tiempo largo. Es un chavo súper, súper buena onda. Olvídate del personaje, del artista, que eso ya sabemos todos que es gigante. Después nos enojamos en un momento porque yo le dije, cabrón, tú tienes la carrera súper armada. Yo me estoy yendo a Estados Unidos a hacer una novela. Es el peor momento de mi vida que digan que soy el noviecito de Ricky Martin. Así que pon algo. Esa era la época de Twitter. Y me dice, no, 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 yo no quiero calentar nada. No quiero ni decir nada. O sea, pon algo que no. Yo le dije, di, no. O sea, y bueno, no, 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 no lo quiso hacer en ese momento. Y yo me enojé en ese momento un poco con él porque dije, qué egoísta, cabrón, el débil soy yo en esta película que estoy quedando acá, acabas de terminar con Carlos, estoy quedando acá como que rompí la familia. Estaban Valentino y Mateo chiquitos. Entonces, pero bueno, pasaron muchos años y me parece que también forma parte de un buen recuerdo, de lo que haya pasado, que es muy interno. ¿Y se arreglaron algún día? Sí, buena onda. Sí, yo me llevo muy bien con sus managers, con su gente, de hecho, con uno de los managers de él, estoy cotizando ahora para lo de Fashion and Art en diciembre, una de las celebrities que ellos manejan para traer para madrina de los eventos que hacemos en Miami. Está muy bien rodeado, Ricky. Tiene gente que lo quiere mucho, que lo apoya mucho. Si te fijas sus managers y la gente que le coordina su carrera alrededor, José, Logruno, todos, es gente que trabaja hace más de 28, 30 años con él. ¡Órale! Y eso habla que es un artista muy estable con la gente que lo rodea. Pero que eso es difícil, ¿eh? Sí. Sobre todo, o sea, y tú lo ves, ve a Luis Miguel. O sea, ha cambiado de gente y gente y gente y gente y gente porque no es fácil. O sea, ya cuando estás en esos niveles es complicado tanto confiar porque también hay mucha gente que se acerca, y tú lo sabes, contigo mismo se te acerca muchísima gente por interés para ver qué te sacan, para ver qué obtienen. O sea, y que no es genuino, que no es real, que no es alguien que quiera aportar algo a tu vida. Vas como afilando el ojo, ¿no? Yo creo que te das cuenta antes de que lleguen, me parece. Yo creo que más allá del tiempo es como la experiencia que vas viviendo y las cosas que vas teniendo y encuentros que sí te van afilando un poquito a decir, aguas aquí, esto no me dejo llevar. Pero también honestamente, conforme pasa el tiempo, cada vez somos más renuentes y ya no es tan fácil confiar. Y con lo rico a mí me dolió mucho en ese momento porque el único que sabía que yo iba a Nueva York o que pasaba algo, era mi asistente en ese momento. No había otra persona porque era quien me compraba los vuelos, me llevaba mi agenda y todo eso. Entonces me sentí... Traicionado. Claro, hablando de la gente cercana cuando te traiciona o cuando no. En ese momento, pues sí, me sentí muy traicionado con la persona que yo tenía al lado en México llevándome mi agenda. Y que no pudo haber de otra. No, porque no había nadie que supiera. Porque yo no quería ni salir del clóset. Yo estaba grabando una novela, ni me interesaba ser el amantito de Ricky Martin. Sí, sí, sí. Pero es un chavo que lo conocí hace muchos años en Los Ángeles, que siempre me cayó muy bien. Y olvídate del personaje. O sea, tiene muchísimos otros valores como persona fuera del escenario. Entonces, estaba padrición, pero yo no quería ni hacer eso, ni tampoco tenía un título en las andanzas o la relación o lo que sea. Entonces, me sentí súper traicionado. Y cuando yo veo que explota eso, me fui a Miami, a casa de mi familia, y me encerré como niño a llorar en el baño. Porque dije, acá el que va a salir más herido soy yo. Porque la gente va a creer que yo use esto por publicidad. Y es la peor publicidad que yo puedo tener en este momento porque me van a votar el contrato que tengo, que voy de galán villano en un proyecto. Y ahora resulta que las revistas de chisme sacando esto. Sí, sí, sí. Y no en México, porque Ricky es global. Entonces, eran chisme global. Sí, sí, a nivel mundial. Sí, sí, sí. Entonces, me sentí como con una cosa que nunca la había sentido. Una cosa en el pecho así súper fuerte. Y no estaba preparado para eso. Y sentí la traición de eso, de tener un asistente que nada. Que al final te vendió. Porque seguramente él vendió esa nota. No sé cómo lo manejó, pero ni lo voy a nombrar ni nada. Pero bueno, nada. Él tendrá su aprendizaje. Sí, sí, sí. Pero uno también, lo que hablábamos, y vuelvo a eso, vas afilando el ojo. Yo ya sé quién está alrededor mío hoy en día. Yo me fijo muy bien que hablo con quién. A quién puedo hablar todo. A quién no puedes hablar. O sea, quién sabe dónde estás. Siempre alguien tiene que saber dónde uno está. Aunque quieras hacer un viaje relámpago. No hay nadie se entera. No voy a poner ni en Instagram. No, o sea, por seguridad. Tiene que haber una persona. Porque me caí, me pegué contra un muro. Nadie sabe que yo estaba en, no sé, en Hong Kong. Sí, sí. Escalando el muro de Black. Sí, porque me pía, ¿no? Un detox. Exacto. Nadie sabía de mi detox y ¡pum! Y va ahí, adiós. Entonces, siempre una persona. Y esa era mi persona en ese momento. Porque me llevaba a mi agenda y era mi persona de confianza. Entonces, sí, estuvo cañón por todos lados. Por la exposición negativa para mi gusto. Por manosear así mi sexualidad en un momento que yo no estaba ni preparado. Y tener la persona más cercana que te lleva a tu agenda. Y tiene una tarjeta tuya para ir a comprar un vuelo para, o sea, tus finanzas. Eso. Pero también valiente de tu parte, ¿eh? Porque, o sea, yo te entiendo perfectamente en esa parte de decir es mi carrera. Sí. Y yo no quiero que me estereotipen como el noviecito de, o el amante de, o el rompecorazones de, o el rompefamilias de. Porque quiero construir algo. Porque quiero hacer que mi nombre sea el importante y no el pareja de. Sí. O sea, ahí donde está sentado estuvo Marcela, la esposa de Poncho de Nigris. Sí. Y me platicaba todo lo que ha trabajado, ¿no? Todo, todo, todo lo que ha hecho desde muy joven y cómo se ha preparado. Y cómo desde los 12, 13 años ella trabajaba y era reportera y hacía. Y todos los días recibo mensajes de tú solo eres la esposa de Poncho. Oh, shit. Entonces, es como de un, oye, no importa lo que hagas, no importa lo que trabajes, no importa lo que te esfuerces. Entonces solamente vas a ser la esposa de. Y eso es una carga súper pesada. Sí, es súper fuerte. Entonces, el arrojarte y decir, no, güey. Yo no, es más, ni siquiera era un, oye, Ricky, sí, échame la mano. Si di que somos. No. No. No, güey. Yo quería lo contrario. Di que es mentira. Di que esto es falso, por favor. Ayúdame en ese sentido. A decir que porque yo no estoy preparado para esto ahorita. Sí. Y que al final, Ricky, mejor no digo nada. Mejor callado, sí, sí, sí. Que a veces, no sé, a veces. A veces el silencio es mejor y a lo mejor tenía razón en ese momento, pero yo necesitaba parar. Sí, pues es que no. Parar la ola, la tenía así encima y no sabía qué. Desesperado ahí. Y justo en eso, o sea, hay gente que no necesita salir del clóset, ¿no? O sea, hay gente que sí, hay gente que no, pero yo creo que nadie tendría que ser presionado a. Yo estaba volviendo, después de que pasó todo eso, ya todo, estaba volviendo yo de Los Ángeles a Miami, estaba terminando de grabar unas cosas en Los Ángeles y en el avión escribí un tuit porque no existía el Instagram. Estaba recién empezando el Instagram y escribí que ahí estaba online el tuit donde digo que me siento muy feliz de quién soy, me siento muy orgulloso. Y ahí hay un tuit donde puse mi sentir en ese momento, que era de las cosas más importantes de mi vida. O sea, decir de mi boca, no que lo diga un programa como Ventaneando o Gordo y la Flaca o una revista. O sea, que yo decía, me entendía, decía, ¿por qué hablas eso si no tienes ni idea acá? O sea, no estás adentro de cuatro paredes. Pero bueno, es parte del show. Y poner yo, decirle a la gente, estas, estas, esto soy yo, para mí fue súper importante y obviamente lo hice en un mar de lágrimas porque estaba hablando de lo más íntimo mío, ¿no? No, claro. Pero bueno, fueron todas cosas que me han hecho ser el hombre que soy hoy y el confiado en cómo confío hoy en mí. O sea, yo tengo, confío mucho en mí como persona, como empresario, como lo que hago, cuando hablo con mis clientes, cuando desarrollamos cosas importantes y proyectos grandes. Me doy cuenta que yo creo mucho en mí y eso lo gané con los años. Yo no era así. Ni nadie nacemos creyendo en nosotros mismos. Entonces, al final, todas esas cosas hacen que hoy tengamos, no una coraza de defensa, porque yo no ando a la defensiva en el mundo, sino como un armazón que nos hace fuertes, ¿no? Herramientas. Herramientas. Conceden herramientas para poder, porque eso no es fácil, ¿eh? El autoestima es de lo más delicado que tenemos. Es bien fácil bajarlo. Es bien fácil cuando no tienes un nivel de autoestima decente que alguien llegue y te aplaste y te haga sentir basura. Y es padrísimo cuando... Distintas. Pero no me intimida a nadie, no le tengo miedo a nadie. O sea, siento que... Sí, que eso te lo da el tiempo. Hoy hay contenidos, hicimos unos reality shows, los metimos en unas plataformas, hicimos programas de televisión, empezamos a hacer alianzas con muchas marcas de lujo, muchos compañeros artistas que se sumaron a esas alianzas y les generamos nosotros trabajo. Entonces encontré un nicho que estaba bastante virgen en Miami. Y también lo usé con Federico Díaz, porque yo también, yo me ponía en muchos proyectos de mi compañía. Y esa empresa empezó a jalar muy bien, puse unos socios un poquito antes de la pandemia. Y bueno, al final terminé vendiendo mi parte. Me di cuenta en las juntas de consorcio que yo ya no quería estar con los socios, que quería hacer mi propio camino en esta etapa nueva. Y hace dos años vendí esa parte de mi empresa, de la empresa que había creado y ellos se la quedaron. Y hice 101, que 101, hoy tenemos oficinas en Downtown, tenemos estudios, hacemos muchísimo contenido. Y dentro de la sombrilla de lo que es 101 TV, tenemos un evento que estamos trayendo mucho a México, que acabamos de estar en Los Cabos, se llama Fashion and Art. Porque así como existen los Fashion Weeks, así como existe Art Basel en Miami y muchas ferias de arte, dije yo quiero hacer algo que sean las dos cosas unidas, moda y arte. Y nace Fashion and Art y pudimos generarle en poco tiempo muchísimo éxito, tener muchas marcas, muchas celebridades. Hemos traído diseñadores como Gusto Barcelona, Gustavo Cadile, que estuvo con nosotros, que viste también a un montón de celebridades. No, bueno, Gloria Estefan, Emilio, Gloria Trevi. A todos. Todos. Y modelos súper famosas de Europa. Y después, bueno, Geraldine Bazán, que ha sido un apoyo enorme en Fashion and Art, porque es como nuestra madrina oficial, que Geraldine es mi hermana de la vida. O sea, viene a Miami, se queda en casa y, o sea, hoy yo aterrizaba acá y ella se iba con las niñas a ver Ayata, a Vallarta. Pero es mi hermana y aparte la adoro, la respeto y tengo amigos, como dice Geraldine, muy contados en el medio, que tienen un valor enorme porque no estamos, sí estamos en los medios, sí somos personas públicas, pero esa amistad genuina que no nos apoyamos, no nos usamos, no nos pisamos, no hay, ¿sabes? Entonces, no pasa con mucha gente. Es difícil, es muy difícil, porque tú lo sabes, en los medios estás, eres y el amigo y todos te queremos. No estás, no me sirves, bye. Y bueno, Geraldine ha sido un gran motor y una gasolina importante para Fashion and Art. Hicimos ahora la experiencia de Los Cabos, movimos como 50 personas a Los Cabos, al destino. Entre medios, celebrities, modelos, un montón de gente. Ahora viene Cancún y, bueno, esperemos que sigamos con muchos destinos aquí. Y obviamente con las dos ediciones que hacemos siempre en Miami, que es la de Abril y la de Art Puzzle, que ha sido un éxito. Estoy súper contento que se ha convertido, dentro de los eventos que tenemos, Alianzas en One on One, se ha convertido como en el evento Vedette de la empresa, ¿no? El fuerte. Es que increíble. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué más sigue para One on One o para Fashion and Art? Con muchos destinos en México, invitando a muchas celebridades, potencializando la cultura, la moda y el arte de cada destino. México creo que es lo más rico que hay para viajar, de toda Latinoamérica y de muchos países del mundo si comparamos. Viajar en México es mágico. Y de verdad, y no porque esté acá en México o yo sea mitad mexicano. Realmente hay mucho para mostrar y queremos que sea una plataforma que muestre eso. Moda, arte, cultura, tradiciones, cosas bonitas del destino. No queremos hablar de inseguridades, no queremos hablar de cosas trágicas, no queremos hablar... Porque el mundo sigue girando, van a pasar. Queremos en Fashion and Art resaltar lo bueno de cada lugar. Pues está increíble. Sé que está por demás, porque mira, nada más tu cuenta, pero ¿en dónde te seguimos? Bueno, Federico Díaz, doble Z, que se echaron todo el vivo, mis seguidores. Vamos a ver después quién aguantó. El que no haya aguantado y yo lo siga, bye. Cabeza. Por impaciente. Me escuchan, ¿ok? Porque además era tu historia. Es tu historia, eh. Se aguantan. Si no lo metían, no lo metían. Me acabamos rompiendo. Y Fashion and Art es fashion-art-event y 101TV también con guión bajo. Lo encuentran súper fácil también en mi red social, que Federico Díaz doble Z. Que si nos metemos a Federico Díaz, ahí están los enlaces para Fashion and Art y One and One. Estamos haciendo muchas cosas en equipo. La verdad que eso funciona mucho. Muy contento. Y gracias por tenerme acá. Estoy muy contento. Hacía mucho... Acá está mi firma de anteriores. Fue de las primeras. Acá está. Así que feliz de volver a este rincón tan mágico y tan querido por todos los mexicanos. No, pues al contrario. Gracias a ti por estar con nosotros, por abrirte, por platicarnos tu historia. Porque de verdad de esto se aprende muchísimo. Y justo las historias que traemos aquí es con la intención de que la gente que los está viendo diga... O sea, que le caigan piedritas para que diga, híjole, yo quiero ponerme las pilas en esto. Entonces, gracias. Todos podemos hacer todo en la vida. Gracias por la confianza y gracias por abrirnos el corazón. Amigo, qué gusto verte. Saludos a todos los que siguen la revista y el show Influencer. Muchachos, ya nos vamos. Yo soy Alex Aguilar. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y síguenos también como Revista Influencer en todos lados. Dale like, etiqueta, comparte, haz tuyo este podcast y déjanos todos tus comentarios. Y yo, yo los veo en el próximo programa. Bye. ¡Suscríbete al canal!